Música Somos psicopedagogas que nos desempeñamos dentro de la atención primaria de la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Maipú. Mi nombre es Brenda Ruiz, me desempeño en los CAPS del barrio Villa Vanelli los días martes de 8 a 12 horas, los días miércoles en el CAPS de barrio Belgrano de 9 a 11 horas y los días jueves en la unidad sanitaria de la localidad de Las Armas. Mi nombre es Dayana Telechea, soy la psicopedagoga del centro de día y me encuentro allí los días miércoles y jueves de 8 a 12 y los viernes de 8 a 10. Mi nombre es Agustina Salate y yo estoy en el CAPS del barrio Unión los días martes de 8 a 12, los jueves en el CAPS de Belgrano de 8 a 12 y los viernes en Villa Italia también de 8 a 10 de la mañana. Los psicopedagogos trabajamos con los problemas de aprendizaje, nos dedicamos fundamentalmente a trabajar con los niños en edad escolar aunque también lo podemos hacer con personas de todas las edades. Nuestro rol es el de diagnosticar, prevenir y atender aquellas dificultades de aprendizaje y trabajamos de forma interdisciplinaria con otros profesionales de la salud como médicos pediatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos. Bueno, nosotros atendemos demandas de las distintas instituciones escolares, de los profesionales como dijo Brenda, es así nuestro trabajo, se trabaja de manera interdisciplinaria y también atendemos a familias que se acercan por alguna inquietud, también es así nuestra labor en los distintos CAPS. El fin de nuestra función es garantizar la equidad de los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindándoles diferentes herramientas para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera posible en el transcurso de su trayectoria escolar. Como recalcaron las chicas, nuestra función es trabajar fortaleciendo y acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Bueno, yo me desempeño particularmente en lo que es centro de día. En el centro de día atendemos la matrícula compartida que tenemos con las diferentes instituciones y también aquellos padres que tienen alguna inquietud también tienen las puertas abiertas para acercarse y plantearlo y los niños reciben el tratamiento adecuado.